Tiene la palabra el diputado Luis Dígiacomo. Estamos, señor presidente, gracias. Estamos, como dijeran los diputados preopinantes, ante una situación evidentemente no controlada, ante un virus que lo único que nos da como certeza es la incertidumbre, valga la paradoja, donde inclusive en aquellos países que comenzaron antes y que hacíamos una composición del lugar al principio de la cuarentena respecto de las cuestiones que tenían que ver con los ciclos verano-invierno, tampoco los respeta, que no respeta fronteras geográficas, evidentemente, y que hoy inclusive en los países más avanzados que han tenido una lucha y un desarrollo muy fuerte contra el virus, tienen los episodios de rebrotes que los obligan a entrar nuevamente en distintos tipos de cuarentenas, en distintos tipos de cierres, a los distintos tipos de actividades. Lo único que ha habido hasta ahora en materia de tratamientos es poder saber y aprender a manejar mejor los pacientes. Tenemos los corticoides, tenemos el plasma, tenemos la investigación sobre el suero hiperinmune también acá en la Argentina. Tenemos, como decimos, un aprendizaje que no alcanza para disminuir la enorme cantidad de muertes que estamos sufriendo diariamente y ahora sí en todo el territorio nacional, con pacientes que son atacados muy virulentamente. Y también en esto está la incertidumbre, porque ese mismo virus que penetra en toda una familia, a alguien no le hace nada, queda sintomático, y alguien que es joven de repente va a parar a terapia intensiva o va a parar en una intubación. Por lo tanto, evidentemente, es la vacuna la única expectativa, la única esperanza que tenemos por delante para pensar en cómo detener esta pandemia. Hoy, lo decían, vamos a suponer que todas las vacunas que se están investigando en estado avanzado lleguen a una feliz conclusión. Aún así, la cantidad de dosis que se produzcan no van a servir para cubrir la mitad de la población. Y no digo nada si en realidad lo que se comprueba después, porque tampoco se sabe, es que una sola dosis no alcanza y hay que aplicar más de una dosis. Ya tuvimos la experiencia cuando comenzó la pandemia con lo que pasó con los insumos, con los respiradores, hasta secuestros y desvíos de aviones, compras que no llegaban a su lugar de destino, y por supuesto, los países más poderosos haciéndose rápidamente de las reservas necesarias. Nuestro país pudo, a partir de las políticas que se implementaron, cubrir justamente esta situación, y aún hoy en el interior, que vivimos con mucha angustia al estar permanentemente en situaciones límites respecto de la ocupación de camas, podemos sostener, gracias a ese trabajo conjunto que se ha dado en el área de salud, entrenación, provincia, municipios, la posibilidad de que no se desborde o que no entren en colapso. Con respecto al tema este de las vacunas, es importante además saber o ver, tal como se ha dicho también, que normalmente la evolución de una vacuna implica a veces 3, 5 años de investigación para tener justamente todas las pruebas acerca de su inocuidad, no sólo acerca de su efectividad, sino acerca de su inocuidad. Esto no se va a producir ahora. Por eso está el hecho de que los laboratorios, la industria farmacéutica tenga una especie de medidas o sostenga, digamos, algunos requerimientos especiales a los adquirientes respecto de posibles juicios que le podrían caber por situaciones de complicaciones o situaciones en las cuales efectos secundarios, adversos, etcétera, etcétera, pudiesen provocar enfermedades o muertes de aquellos que se le aplican. Entonces, en realidad lo que sucede es que, de alguna manera, tenemos que otorgar un bill de indemnidad y una dosis de confianza absoluta al Ministerio en este caso, para que, de alguna manera, y quiero recordar que estamos hablando de la industria farmacéutica, la industria que junto con la que se dedica al tráfico de armas y el narcotráfico es quizás la más poderosa, la que mueve más miles de millones en el mundo y la más, tenemos que decirlo también, absolutamente inescrupulosa respecto de los beneficios a obtener por cada una de sus investigaciones y en ese sentido es bien sabido, ya lo hemos visto a través de los medios, que hay muchos países que han hecho ya la adquisición previa. Por eso creo yo, primero, que nuestro país tiene que plantarse en esta situación de ir haciendo preconvenios y convenios con todos los países del mundo, porque vamos a tener también presiones de la prensa internacional acerca de que si tal es mejor o tal es peor, acerca de qué pasa con la vacuna rusa, qué pasa con la vacuna china, qué pasa con la vacuna inglesa o la americana o la alemana. Creo yo que tenemos que abrir el juego de manera tal de poder ir comprobando, porque tal como se ha dicho acá también, seguramente no vamos a poder depender de un solo proveedor, sino que vamos a tener que comprar en varios lugares. Por último, creo que es muy importante que este doble control que se ha puesto en esta ley, que tiene que ver con el control previo del ANMAT respecto de la aprobación de aquello que se compre, y con el control posterior que vamos a tener en el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como los Senadores, respecto de los contratos que haga el Ministerio de Salud. Finalmente quiero, porque acá se ha hablado también, y este es el ámbito parlamentario, el ámbito de la política, quiero rescatar que ambos conglomerados nacionales, ambas coaliciones nacionales, la oficialista y la opositora, en este caso han actuado a la altura de las circunstancias. Hemos dicho y hemos reafirmado continuamente desde nuestro interbloque y desde nuestro bloque en particular, que nuestro país tiene un enorme problema, o varios enormes problemas, que pasan por las cuestiones sanitarias, por las cuestiones sociales y por las cuestiones económicas. Y lamentablemente a veces tenemos que ver que determinados sectores duros, entre comillas, de los grandes conglomerados y coaliciones nacionales, se entretienen, empujan a saber quién está presionando más o menos a algún sector para obtener determinado tipo de concesiones, o para obtener en todo caso incluso algún tipo de procedimiento por parte de otros poderes que los beneficien o perjudique al otro. Así que quiero en esto, así como vale decirlo, así como en alguna oportunidad criticamos esa actitud y creemos que no nos tenemos que prestar a ese tipo de confrontaciones, en este caso queremos felicitar porque creemos que esto hace a lo que es la calidad de la institución democrática en la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.